Amigas, amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. En este momento comienza la venganza, será terrible, que desde ya está anunciando el reinicio de las funciones en el Teatro Caras y Caretas. Sí, señor, ante todo buenas noches. Buenas noches, Gilespi. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Quiero decirle que hoy estuve, bueno, después de una reunión deliciosa con las autoridades, deliciosa la palabra, por favor. Estuve supervisando la sala Caras y Caretas, ¿cómo está quedando? ¿Han encerado el piso? Bueno, eso lamento decir que es muy peligroso para las ancianas. Acuden muchas ancianas, tanto sea porque los oyentes llevan a su abuela. Sí, ¿por qué van a llevarla justo ahora a la abuela? Porque se ha corrido la voz de que las abuelas se quedan quietas durante las dos horas que dura el programa. Bueno, sí, pero... Eludiendo recuerdos del pasado, consejos sobre la salud, etcétera. Ahora, hay que... Tienen que tener cuidado porque a veces cuando está tan encerado y por ahí viene con zapatos, con una suela de algo resbaladizo que a veces hay, pueden patinar y caerse adentro del... Bueno, pero también se trata de tener el lugar brillante también. Sí, sí, sí. Presentable después de tanto tiempo. Sí, sí. Que la gente no diga, hubieran podido limpiar cuanto y menos. Además, quiero decir eso, darle la noticia de que han limpiado el baño. Ah, sí, sí. Han limpiado el baño. El baño se puede comer en el baño. Sí, sí. Tranquilamente. Y está confirmado. Bueno, bueno, bueno. Incluso se habla de un pasacalles que vamos a ver en la calle Venezuela que dice bienvenidos. Sí, sí. Se habla, todavía no está. Bueno, se habla de un pasacalles que dice bienvenidos. Va a haber un antes y un después. Sí, bueno. De caras y caras. ¿Y qué va a ser mejor? El después. A mí me gustaba más antes. Bueno, señores, tengo algunas informaciones de esas que se llaman gacetillas. Sí, bueno, perfecto. Atención los jóvenes actores, jóvenes actrices que están estudiando nuevas disciplinas. Sí, señor. Porque ha nacido Poesía Física. Repito, Poesía Física, porque un siés no es de llanto. Sí, se emocionó. Me atravesó la garganta. Es un taller trimestral, quiere decir que dura tres meses, de investigación actoral a partir del trabajo con el cuerpo, la voz y el texto poético. Esas cosas que hacía Pompeyo. Sí, sí. Bueno, yo vi en alguna oportunidad, ya hace muchísimos años, a Federico Peralta Ramos, que decía poesías con el cuerpo. ¡Una nube! Sí, sí. La vi allá. Bueno, pero aquí esto, más técnico si se quiere, es el cuerpo como extensión de la palabra poética. Sí. Ahí está. Para ello, se trabaja con autores como Susana Tenom, Jorge Ramponi, Jorge Enrique Ramponi. Sí, oh, qué puesta. Muy bien. Sí, sí. Bueno, Mercedes Rofe, Juan José Saer también. Perfecto. Y empieza en mayo esto, esto empieza en mayo. Falta. Pero vamos diciendo desde ahora, ¿a dónde? En Espacio Toletole. Ajá. Que es en Paster 683. ¿Cuándo? Digo, ¿cuándo va a anotarse? Sí. O ¿cuándo van a ser esas clases? Los martes de 17 a 19. Muy bien. Empieza el martes 3 de mayo y dura hasta el 2 de agosto. Perfecto. Y pueden anotarse de qué manera. A ver. Bueno, esto lo está coordinando Mariana Alfonso y Cora Barengo, que son dos actrices de mucha calidad. Y los informes deben pedirse a poesiafisica7.gmail.com Sí, señor. Poesiafisica7.gmail.com Exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, vamos a continuar con lo nuestro. Y ojalá que esta poesía física venga a traer nuevos aires de inspiración a nuestros jóvenes actores. Muy bien. Bueno. Listo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Tenemos alguna otra cosa? Sí, claro. No, bueno, no dimos la información del Caras y Careta. Dijimos que está todo muy bien. Todos los jueves y viernes, a partir del 31 de marzo. Ya, la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. ¿Y de Lucán? ¿El qué? ¿Qué me dice de Luján? Ah, sí. ¿Luján? Entendí Tucán. ¿Luján? Es que dije Lucán. Ah. Luján el 8 de abril. El 8 de abril. Es un viernes, ¿eh? Es un viernes en el Teatro Trinidad Guevara. Que es su teatro preferido, por otra parte. Sí. Es un teatro que me gusta mucho, mucho. Y las entradas están a la venta en el mismo teatro, en la boletería del teatro. Muy bien. En el caso del Caras y Caretas, la entrada es libre y gratuita. Pero, como se dice siempre, hasta que se ocupe todo el local. Claro. No más. No más. Claro. No pueden entrar así, uno encima del otro. No, no, no. En la novia sentada. No, no. No se puede. En la falda del novio. Diciendo, vamos todos para Luján. No, no, no. Incluso hay informaciones que son en redes sociales, que no son exactas, que es a la gorra. No es a la gorra el espectáculo. ¿Cómo? A la gorra, no es a la gorra. Ojo, podría. No, señor. No es a la gorra, es gratuito. No es a la gorra, no, señor. Podría mover, tengo un soprero yo. No, señor, no es a la gorra. Tengo un soprero grande. Podría ser, ¿no? No, no, estoy pensando. Por favor, no. Escuchame. Las colaboraciones son a voluntad. No, no. No, no se factura nada. Bueno, eso va a ser a las ocho de la noche. Bueno, muy bien. Jueves y viernes. Bueno. Venezuela 330, ¿no? Le dije donde quiera. Claro, claro. Venezuela 330. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Ahora. Sí. El tema que nos obliga hoy es el siguiente. Guía para elegir y cuidar un acuario y sus peces. Porque hay gente que cuide el acuario. Sí. Y no los peces. Bueno. Que se mueren. Exactamente. Porque es todo un tema, ¿eh? Yo no tengo un buen vínculo con los peces. ¿No? No tengo buen vínculo. ¿Usted sabe que hay posiciones encontradas en distintas, por ejemplo? ¿Dónde las encontró? No, no, no. En creencias, una de ellas es que los peces traen mala suerte. ¿En serio? No sabía eso. Sí, claro que sí. Lo que me faltaba. Casi todo trae mala suerte. Bueno. Fíjense que cada diez cosas en las que uno piensa, nueve están muy mal. Dígame una, una cosa, cualquiera. Mi vida. Y, por ejemplo, el Feng Shui, que trabaja con las buenas energías. Cuidado, que yo soy el loco del Feng Shui. Bueno, dice que es muy bueno tener peces. Y creo que todo lo que es japonés, en general, alienta... Trae mala suerte. No, la cría de peces. No, no. Yo creo que conmigo que rehúyen a los japoneses en el hipódromo. Pero, ¿qué es? Esa es la superstición más insólita. ¿Qué tiene que ver? Nunca... No se lo puedo decir. Pero, ¿cómo? Me tendría que nombrar gente. Pero, ¿qué tiene que ver? Que ve un japonés en la tribuna y se va a la otra punta. Eso me parece. Nunca escuché esa superstición. Pero, bueno... No, es porque no va a el hipódromo. No, ¿sabes qué? Me gustaría ir a un buen... A un gran premio, a una cosa importante. Anotarse. Sí, podría correr también. Pero, siempre lo postergo. No, nunca... No se me acorde. Es muy lindo. Bueno, vamos al tema. A ver. Primero, tamaño del acuario. Bueno, muy bien. Muy buena pregunta. Antes que nada, tendrás que decidir qué tamaño de acuario quieres en función del espacio del que dispongas. Cuanto más grande sea el acuario, entre más grande sea el acuario, dirían en el nuevo idioma que se está gestando en la televisión, especialmente en Netflix, entre más grande sea el acuario, el acuario más fácil será de mantener. ¿Así? Ah, más grande, más fácil. Claro, 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 claro. Pero, sin embargo, cambiar el agua al jilguero lleva más tiempo. Bueno, sí, pero fíjese usted, el océano... Si el acuario es grande, si usted tiene un acuario de 200 litros y tiene un pez... digamos, bastante podrida, porque tarda mucho tiempo ahora, si usted tiene el pez en un frasquito de dulce, tiene que cambiar el agua todo el tiempo. Sí, saquen el dulce también, ¿no? Bueno, porque el pez come todo el tiempo y, bueno, come, digiere la comida. Se come el dulce. Bueno. Y, bueno, tipo de agua, tipo de agua. Bueno, tipos de agua. Y acá hay una nota muy erudita, ¿eh? Dice, puedes elegir entre agua dulce o agua marina, agua salada. Agua salada, sí, señor. Dentro del agua dulce hay. Sí. Atención, ¿eh? Esto es muy... Dele. Hay agua fría y agua caliente. Sí. Tibia. Tibia. No, en el medio, tibia. Sí, pero caliente no, que no la ponga hervida. Esta última. ¿Cuál? La tibia. También llamada tropical. Claro, porque los peces son distintos. Claro. Usted no puede poner agua helada. Claro. Y ponerle especies de colores de esos que hay en... La gente se cree que tiene un pez que vive en Ushuaia y lo mezcla con otro que vive en Brasil. ¿Y qué tiene que ver? Pero cuidado, porque también el pez brazuca, ¿usted le pone agua hervida y sabe los ojos? Pero escúcheme, tiene un termostato y un calentador para agua. ¿A dónde lo tiene? ¿Lo pone en la pecera, señor? No los peces. Ah, los peces. No. ¿Usted cree que los peces tenían un termostato? No. Lo pone en la pecera. Usted se lo pone. Ese es el pez calefón. Lo pone en la pecera, le gradúa cuál es la temperatura que quiere y el aparato trabaja solo. Digo, ¿usted qué sabe? ¿Cuál es la temperatura de...? 26 grados. 26 grados me da ganas a mí de tirarme... Bueno, 26 grados. Los tropicales 26 grados. ¡Qué lindo! Y ahí se reproducen como locos en una fiesta. Porque el agua está calentita. En una fiesta eso. Es como el ser humano. Y sí, uno con 26 grados entra a reproducir. Ustedes le meten una pileta con 30 grados. Sí, sí. ¿Qué sé yo? El agüita caliente, por ahí. Sí, señor. Una chica que ya conversó con usted. Ay, dice, ¿me puedo meter a algo? Bueno, ¿cómo no va a prosperar el mundo hitícola? Bueno, no, pero también en el lejano Atlántico Sur... Bueno, por eso. Se reproducen también los peces, ¿no? Sí, sí. Uno por año, qué sé yo. Pero ahí con el frío, ¿qué hace? Yo me meto en el Golfo de San Jorge, ahí en el agua fría. Y no sé si tengo tanta gana de reproducirme, ¿no? No me nace. No, pero por supuesto. Pero usted no es una especie autóctona. ¿Comprende? Bueno. Igual, ¿sabe una de las diferencias entre los peces de una temperatura y otra? Es el colorido. Claro. Los tropicales tienen colores. Los otros no. Son todo marrón. Son ejércitos. Sí, son todo gris oscuro, plateado, marrón. Son plateados, sí. Hasta ahí llegaron los colores. Bueno. El tipo de agua, entonces, se divide en caliente, fría, salada y dulce. El agua marina más costosa es la dulce tropical. Sí. Ah, sí. ¿Y cómo la sala? No, después vamos a hablar. Ahora estamos en la dulce tropical, después vamos a hablar del agua marina. Hablemos del agua de mar. Usted compra agua sacada del mar, compra agua de la canilla, después le echa sal, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se sala? No, no, se sala con una sal especial, no con la sal de mesa, no le va a poner la sal de mesa. Yo le pondría sal de mesa. Sí, sí. Lo primero que tengo, voy a traer, en la cocina tengo todo, agarro un balde, lleno el balde con agua de la canilla, agarro la sal esa que tiene dos anclas. Sí, adentro. No, es una sal que venden los acuarios, que tiene minerales, tiene todos los elementos. Bueno, la otra también tiene. Eso para mí es para engrupir a la fila. Debe ser sal común, señor. Debe ser sal común. Si le pones a la papa frita. Le echa esa vitamina, le echarán. ¿Qué le van a echar? Y después lo que necesita, si el acuario es de agua marina, movimiento de agua. Claro, eso sí, sí. Porque el mar se mueve. Hay que comprar como una licuadora. Claro, hay distintos aparatos que le hagan burbujas, bueno, todo un sistema que se instala en el acuario. Y usted no puede, por ejemplo, a los chicos que no hacen nada, los ponen adentro de la pileta con una bombilla de mate a soplar. Claro que sí. No, pero no largan oxígeno, el ser humano no larga oxígeno. No, claro. Larga anídrido carbón. Claro, va a contaminarle todo. Tiene que ser oxígeno. Un aireador se llama el aparato, se llama aireador. Y eso debe costar millones de dólares. No, no cuesta nada. No, y es lindo el del tesoro hundido, hay unos que son un arcón y sale de ahí el aire. Tienen distintos objetos. Y usted puede, por ejemplo, se mete con su novia y se va moviendo para que... ...esas espumitas... Sí, señor. ...que vayan haciendo como cosquillas a su novia, se lo digo con todo respeto. Hay uno que es una vulva marina que se abre y larga un... Era mejor decirlo de la otra forma. Sí. Y se abre cada tanto y larga una burbuja. Blu, 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 blu. ¿Qué es cada tanto qué quiere decir? Los sábados. No, no. Cada 30 segundos. No, cada 30 segundos. Se abre... ¡Eh! Mira que yo he visto. 30 segundos, señor. Y larga un... ...la burbuja. Como la cafetiera de mi avichina. Sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Y después también se ponen juguetes. Sí, después muchas veces un buzo. Un buzo se usa... Y que también se le abren las cafandras y sale blu, 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 blu. Todo hace lo mismo. Sí, blu, 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 blu. Largan burbujas. Sí, sí. Qué extraordinario. Todo esto me da ganas de tenerlo ya. Sí, la verdad es que tengo ganas. No puedo esperar ni un minuto más. Tercer paso. Peces. Sí. Hasta ahora tenemos la clave. El acuario totalmente desolado. Agua, nada más. No hay nada. Agua. Bueno, clase de peces. ¿Qué peces hay? Bueno. Vamos a ir con la forma clasificatoria compleja que hemos adoptado para este informe. ¿Qué peces hay? Hay peces grandes y peces chicos. No, 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 no. Pero es un desastre el informe. Tiene peces de mar, peces de río. No, no se dividen en peces culiformes, peces... Sí, ahora vamos a ver. Pero siempre me dicen ahora vamos a ver. ¿Qué tiene otro programa usted? Ahora vos... Pero cuando lleguemos... Dígalo de una vez. ¿A qué hora va a ser? Lo primero que hay que decir... Lleguemos al punto. Es que cada especie está destinada a un tipo de agua. Sí. No podés meter cualquier pez en cualquier agua. Los peces más longevos y robustos... Sí, sí. Peces grandes, ¿no es cierto? Habitan en el agua dulce, dice aquí. Sí. Claro que sí. ¿Cómo? No, no, pero son los de acuario. Están refiriéndose a los peces para que puedan estar en cautiverio. Ah, no, ahí tiene el tiburón. No, no, no. Es muy grande. ¿Y dónde vive? En el mar vive, no vive. En cautiverio sí son los de agua dulce. Pueden ser los caracios, pueden ser las carpas. Ahora vamos a ver. Bueno, y pese como los guppies... Los guppies, sí, chiquititos el guppie. Necesito un montón de guppies. Es una porción de... Sí. 500. Esta sale... Esta para compartir, por ejemplo. Oh, claro. Acá comen cuatro. Sí, comen cuatro, pero son dos millones de guppies o como se llame. ¿Cómo son los... El guppie es el levistes. Tiene varios nombres. A mí me gusta... Sí. ...que se me arme cardumen en la pecera. Bueno, ponga guppies. Los guppies chiquititos... Yo tenía... Ah, porque hacen todo un efecto. Claro. Yo tenía los cebrita. Sí, los cebrita. ¿Los cebrita? Pero hermosos son, ¿eh? Son lindos. Muchos. Son agresivos. ¿No se le van por el agujero? No. ¿Por el filtro? No, no, porque el filtro se tapa... ¿Ustedes saben cómo es ese sistema? Sí. Son planchuelas... Sí. ...que van abajo en el piso de la pecera y arriba se ponen las piedritas. Y el filtro lo que hace es chupar de esas planchuelas, a través de las piedras, el agua. Claro. Y junto con el agua... Todo lo que venga. Todo lo que venga. Los detritus. Sí, señores. Yo no lo quería decir, porque a esta hora hay mucha gente que está comiendo. Entonces quedan todas las piedras limpias y queda todo abajo. Y en algún momento lo tiene que limpiar. Bueno. O sea que hay un momento que tiene que vaciar la pecera. Sí, sí. ¿Cada cuánto la tiene que vaciar? Yo digo, para mí, cada un mes. Eh, pero es un trabajo. Yo no tengo tiempo. Yo vivo para el pescado. Bueno, cada un mes. Además, usted cancela sus planes. ¿Qué tenía que hacer hoy? ¿Tenía una fiesta? Sí, no puedo ir porque tengo que cambiarle el agua al quinquero. Sí, sí, al pescado, en este caso. Igual tiene una forma que es de ir manteniendo un poco el agua, que no es lo mejor, lo más aconsejable, que es cambiando un 10, un 20% del agua. Claro. Yo creo que por eso... Cada año. No, porque cada tanto para que... A mí por eso no me prosperó. Yo tuve peces muchos años. Por eso tuvo mala relación con los pescados. Puede ser. Porque usted lo mataba directamente. No, no lo mataba. No le cambié el agua nunca durante muchos años. Bueno, pero llega un momento que es todo... Pero uno se hace esta composición. Pero escúcheme. En el mar o en el río, nadie les cambia el agua a los peces. Y ahí los tiene. No, pero la proporción es gigantesca de agua. La proporción por cada pez es gigantesca. Son miles y millones de litros. Claro, no va a comparar con su pecera. Claro, con el que tiene guardado ahí en el frasco de Gomé. Claro. Bueno, los millonarios. Sí. ¿Cómo me gustaría ser millonario? Usted sabe que hay sitios en internet, después le puedo pasarlo... Por favor, porque quiero pasar la noche mirando su sitio. Sobre todo de japoneses que diseñan acuarios para millonarios. Para millonarios. Que son prácticamente una pared... ¿Cómo sabe que lo va a comprar un millonario? Bueno. Ya sé, porque los cobran un millón de pesos mínimo. Sí, porque... ¿Sabe lo que sale? Esto le va a gustar a usted. Tienen hasta árboles adentro del acuario. Le va a gustar para su dormitorio, para impresionar... A las damas que lo visitan casualmente. Él... La pecera techo. Ustedes lo tienen en el techo de la habitación. Uy, uy. Todo el techo es pecera. Y le nadan por arriba. Usted está tirado en la cama. Con la mina. Bueno, pongamos por caso, señor. No importa. De repente mira para arriba y aparece una anguila. Y le pasan todos nadando. A mí yo me voy. ¿Por qué se va? Es una maravilla. Se me va a caer encima, señor. No, está todo... ¿Qué? Está todo... ¿Qué? En una vez se rompe, se hace una rajadura, pues estás pasando un buen momento. Ay, mi amor, ¿cómo te vamos? No, pero eso va todo iluminado. Se te caen dos toneladas de sábano arriba. Eso está todo iluminado, color celeste. De repente pasa una anguila. De repente pasa una raya. Arriba suyo. Sí, sí. Amor mío. No, y los reflejos. El reflejo del agua, con la luz, con el efecto lumínico, están todas las paredes. Y no ese espejo que uno aparece como si uno estuviera ahí. Claro, como un pescado. Pero además, en su propio cuerpo desnudo. ¿Se puede decir así? Sí, desnudo. Le caminan por acá, por el pecho, le pasa a ponerle un bagre. Se proyecta, no es que le camine. Claro. Se proyecta. No, pero cuidado que hay un detalle. Los peces... Esto es vidrio, las peceras de vidrio. Los peces también ven lo que hay abajo. Y lo ven a usted. Lo ven a usted. Y hacen así. Usted ve que vienen nadando. Lo mira, por ejemplo, la anguila. No, vienen nadando y se le tiran con los ojos. Dios que no parpadean los... Con la cara impávida de... Bueno, pasemos al precio, por favor. Bueno, perfecto. No importa, es un detalle. Acá dice, empieza con una sencillez que aterra. Sí. Los precios de los acuarios pueden oscilar entre 40 y 400 euros. Punto. Sí. O sea, varían 10 veces. Depende si uno le pone, por ejemplo, plantas artificiales que son de plástico o plantas naturales. Naturales. Verdaderas. Con lo cual se arma un ecosistema. Y si tendrás que invertir, perdón, no inventar, más dinero en comida, acondicionadores, filtros y otros accesos. Exacto. Y esto vale un potosí. Sí, incluso hay algunos que le ponen un sistema de iluminación a la pecera, que se ve prácticamente, parece un televisor. Parece un cabaret. Sí, sí. Uno de los sistemas de tubos que van de punta a punta. Bueno, y acá viene una cosa tremenda, que es cómo cuidar un acuario. Bueno. Dice, paso uno, deberemos adecuar el número de peces a la capacidad del acuario. Exacto. Ah, gran cosa, claro. Sí, porque es fea la pecera superpoblada. Es que se le van cayendo los peces por la orilla. Están apilados los peces. En realidad me parece que es linda la pecera superpoblada, porque es muy vistosa. Sí, pero yo me quiero bañar también. Bueno, pero necesita que usted esté todo el tiempo encima a la pecera. Claro. Si está tan poblada, tiene que cambiarle el agua todo el tiempo y todo. Ahora, dígame, entre los mismos peces, ¿no se comen uno al otro? Claro que sí. Peche grande se come al peche chico. Qué feo. Y sobre todo hay algo muy cruel en los peces, que se comen a las crías. Y a veces hasta las prefieren al alimento. Por eso usted tiene mala relación con los peces. Debe ser por eso, vio. A veces usted le tira al alimento y por ahí hay unas crías recién nacidas y prefieren todos comerse las crías. Señor, eso es el espanto, eso. Y uno lo tiene para los chicos, como algo didáctico. Alimento para peces. Sí, sí. Qué señor. No, es horrible. Ahora, el pez... Pasa incluso con los mismos padres de las crías, ¿eh? Es como que una vez que las tienen no las reconocen más. Está, y son todos iguales, más o menos. Ahora, el pez en una peciera es una mascota, más o menos. Sí. Ahora, ¿se le pone nombre a cada pez como se le pone a un perro? Yo creo que no. No. El pescado no alcanza, digamos, la altura de la pirámide como para merecer nombre. Ah, bueno. Hasta tortuga puede ser. ¿Tortuga, sí? Siendo que para mí la tortuga es tan elemental o más que un pescado. Sí, sí. No, también hay, ahora está de moda, además de las peceras, digo, como reemplazo, los estanques. ¿Hacer pequeños? ¿Los estanques? Sí. No, estanques. Sí, en la biblioteca. No, señor. Estanques con ranas exóticas, que son muy pequeñas. Ah, sí, he visto. La gente que tiene un jardín, por ejemplo, hace un estanque. Sí, sí, sí. En el piso, un agujero en el piso, lleno de agua. Yo una vez alquilé una casa en la costa. Sí. Y la casa tenía un estanque con ranas. Y la dueña me dijo, ah, te pido por favor, Patricio, que cuides el estanque. Claro, las ranas. Que no le tires las cosas, porque las ranas son mi vida, son esto, son lo otro. Estoy conectado con ellas y, por favor, es bonito. Todo así, lo cual le mostró que estaba completamente en el tomate. No, señor, no. Porque era... Imagínense una persona conectada con una tortuga. No, eran ranas, ranas. O ranas. Muy pequeñas, verdes, y a la noche le ponían una linterna y las veía. Se venían, se encandilan. Sí, sí. Los seguían. Y se inflan. ¿Es que se inflan? Eran ranas. Sí, se inflan con linterna, sí. ¿Usted sabe que hay algo que muchas veces no se habla? Que hay peces que son peleadores y que algunos se divierten incorporándolos al acuario. ¿En serio? Por ejemplo, el pez luchador del Siam. ¿De Siam? Sí. ¿Qué? Se llama Veta. ¿Dónde lo venden en el bazar? Sí, Siam. Siam de Itela. No, señor del Siam. Pez luchador del Siam. Yo tenía el de Sacol también. Que me dijeron que era de más calidad. Usted sabe que tienen, donde lo venden, en las peceras, tienen como, como si fueran esos frascos donde venden la ensalada de fruta en los kioscos de plástico. Sí. Esos vasos de plástico grandes. En cada uno hay un pez luchador del Siam adentro. Ah. Porque no pueden soltarlos. Pero es como una... Lo sacan del fraco y empiezan a pelear. Usted lo pone en la pecera y empieza a pelear. Es una riña de peces. Sí, sí, sí. Uno podría apostar. Claro. Acá dice, asegúrate de que los peces se lleven bien entre ellos. Claro. Y, por lo visto. Es difícil. Sí. Los hay más vivos, más huidizos, más voraces. Los hay incluso que se comen otros peces. ¿Vio? ¿Vio? Sí. Bueno, tenemos que asegurarnos de que sean compatibles. Sí. Muchas veces no es que se los comen de un bocadillo, de un bocado. Sino primero le van comiendo la cola y ya una vez que no tiene cola... Claro. El pecado ya queda sin dirección. Sí. Porque no puede doblar. Y va nadando, va nadando y se traga el final de la pileta. Porque no tiene... No tiene como. No tiene como. Es como un gnocchi. El pez sin cola es un gnocchi. Ahí. Bueno, el agua siempre limpia. Fundamental. Sí. Para ello resulta indispensable instalar el famoso filtro. Filtro, sí, señor. Del que venimos hablando. ¿Tenés pensado comprar peces tropicales? Sí. Me encantan a mí. Bueno, si nuestros peces son tropicales o de agua templada, deberemos comprar un calentador. ¿Vio? Para mantener el agua a la temperatura correcta. Sí, pero a mí sí me ocurre algo alarmante. ¿Cuál es? ¿Qué? Si yo tengo la pecera en el barrio porteño de Villa Crespo, Sí. donde el índice de corte de luz es altísimo, el promedio de corte de luz. Y se apaga el calentador. Es decir, se apaga el calentador, el aireador, todo. ¿Qué pasa con los peces? ¿Qué sobrevida? El chau. Chau, no. ¿Chau qué? Sí, a la mañana están todos flotando. Bueno, pero ¿cómo me lo dice así? Vaya a comprar medio kilo más. No, lo que tiene que hacer en ese caso, agarra una pava, la pava del mate. Está lecha. No, lo va calentando agua. Tenga cuidado, que no los calienten, porque más... Bueno, pues no, por supuesto. Si no, como aparecen los peces como... Pero además tiene que revolver con una cuchara. Sí, no, sola. Ya le tira el agua y se mezcla sola. Iluminación fundamental. Prenda la luz. No, especial tiene que ser. Sí, sí. Qué especial. Iluminación es fundamental, sí, de razón. Si es buena para mí, tiene que ser buena para... Pero escúcheme, usted por ahí se va a trabajar a una oficina, ocho horas y cierra todo el departamento, queda la pecera ahí oscura. Los peces tienen determinada cantidad de horas de luz en la vida real, en la naturaleza. Pero abajo del mar, muy abajo no hay luz. Muy abajo no hay luz. Los peces avizales. Sí, sí. Avizales. Sí. Avizales que cortaron la luz. Vio que son monstruosos. Sí. Claro, y no tienen ni color. No, son... ¿Para qué si nadie los va a ver? Nadie los va a ver. Pero tienen como luz propia también, son como fosforescentes. Ah, entonces... Sí, pero no son de acuario. No son de acuario, no. A mí esos me gustan. Sí, pero esos son... ¿Y cómo se los conoce si están como a dos mil metros de profundidad? Para mí esos son difíciles de criar en un acuario. Además, la presión que hay. Claro, la presión. Tienen que hacer un acuario de 300 metros... Sí. O mil metros, o cinco mil metros. ¿Sabés lo que les gusta muchísimo a los peces? Como que es como una especie de manjar para ellos. Lo que pasa es que es difícil de... Las larvas de mosquitos. ¿La qué? Las larvas de mosquitos. Los huevecillos. Los huevecillos de los mosquitos. Eso es como si usted le diera una comida, una parrillada. Se vuelven locos. Es notable. Saltan afuera de las peces. La vida del pez. Imagínese a un señor que le gustan los huevos de los mosquitos. Sí. Bueno, pero eso... ¡Goso! Pero eso se hace solo, porque ya... Bueno, pero si... Al tener el agua... Un tacho tiene que tener afuera... Se hacen como huevo duro de mosquitos. Sí. Claro. Pero igual no está recomendado por el Ministerio de Salud. No, claro. Por el tema de las enfermedades. Porque usted está comiendo todas las enfermedades. Claro. Desde la malaria en adelante. Después, otra cosa que le gusta muchísimo son las lombrices. También se vuelven locos como... Claro, como saben todos los pescadores, que usan lombrices como carnada. Hay lombriz. La lombriz se le vuelve loco. Usted la tira dentro de la pecera, la lombriz se mueve y... Cuidado cuando metés el pez dentro de la pecera. Tenés que meterlo de a poco. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que se vaya como acostumbrando. Generalmente se usa como una especie de colador, como el colador de los fideos. No es que lo... Entonces no es que lo agarrás de la cola... No, no. Y lo tirás adentro. O lo mismo cuando le entregan el pez en una bolsa de nylon, con el agua incluida, cuando usted lo compra. Usted empieza, mezcla un poquito de agua del coso y va mezclando las dos aguas, la nueva y la vieja. Es todo muy trabajoso. Lo que me está diciendo es... Se tiene que adaptar. Es muy trabajoso. Y finalmente, no te olvides de alimentar a los peces. Porque hay gente que se va de vacaciones. Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Y ahí está el problema. Y es un consejo para los oyentes. El pez no tiene límite. Usted es el que tiene que administrar la cantidad de comida. Si usted le da de comer cuatro veces al día, el pez come cuatro veces al día. Si usted le da todo... Diez veces, come diez veces. Y muchas veces ocurre que el pez... Sí. Vamos a decirlo. Sí, sí. Dígalo. Revienta. Claro, explota. Explota por comer. Explota. Hay peces gordos. En la cocina trae puros y gente... ¡Pum! Claro. Ojalá sea el pez, dice usted. Y va a ver qué pasó. Sí, el pez que reventó. Sí, sí. Se comió tanto... Qué sé yo, no sé lo que le dará. Sí, escamas. Son escamas que tienen olor a pez. Claro. Escamas comen. Sí, escamas. Yo le doy jabón, Lu. No, no, eso. Y lava la ropa ahí también, ya que está. Es la responsabilidad del criador la cantidad de alimento que le da. Si le da muchísimo... O, por ejemplo... Ahora, usted, por ejemplo, en la... Sí. En el acuario. ¿Puede jugar a pescar? Sí, claro. Por ejemplo... Con un anzuelo. Con una lombriz, un anzuelo. Y el pez le pica sin darse cuenta de que ya está cautivo de usted. Sí, sí. Le da lo mismo picar que no picar. Lo mismo que con un medio mundo. Usted puede meter un medio mundo o una redesilla y lo picar. No tiene ninguna gracia en pescar a truntacho. Sin embargo, la hacen, la práctica de pescar en un balde la conocemos bien. Sí, me parece que hay incluso lugares para pescadores de trucha que están como en un piletón, las truchas o algo así. ¿En serio? Y pescan a... Qué melancólico eso. Bueno, bueno. Me da muchísima tristeza. O sea que hay peces que son sobrepescados. Claro. Claro, muchas veces. Pescan muchas veces. Se tiran directamente al medio mundo. Cuando lo ven, se tiran. Le dicen, ya está. En algunos criaderos de trucha, que crían truchas para venderlas a los restaurantes, hay una especie de imitación de una laguna artificial que está lleno de truchas y van los pescadores a pescar ahí adentro. Ahora, ¿hay algo que sobrevuela todo este informe y que no estamos diciendo? ¿Qué? Que es que se ven muchas menos peceras que antes. Sí. En las casas, no se ven acuarios. ¿Qué está pasando? No se ve nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Jaulas de canarios también se ven menos. Sí, por suerte, ¿no? Por suerte. Bueno, de hecho, la famosa feria de animales que había en Pompeya, en la calle Sáenz, creo que no existe más. Está prohibida. Está prohibida. Está prohibida. Ahí vendían peces y pájaros. Sí, sí. No sé si está permitido vender pájaros. No sé, en verdad tendría que estar prohibido vender animales, todos los animales. Sí, sí, me parece que... Pero no se ven peces, no sé los acuarios. No veo acuarios. ¿Dónde hay un acuario? ¿Usted dónde...? Yo no tengo acuarios. Si le tengo que decir... No tengo ningún, por ejemplo, amigo, vecino... Nada. Ninguna persona cuya casa yo visite que tenga un pescado. Una pecera. Una pecera. Una encuesta le hago ahora que viene el censo. Yo sí tengo, y lo voy a mencionar porque soy gente del programa, Mario, del acuario Barbus. Es, porque es un acuario. Claro, es un acuario. Y porque usted viene del mundo de los pescados. Ah, sí, sí, claro. Usted es prácticamente... Mario, del acuario Barbus. Como el tipo ese de los gatos, ¿cómo es? Claro, así no vale. El profesor, ¿cuánto es? Profesor Romero, señor. Romero. Este es el Romero de los pescados. Ahora, por ejemplo, a usted le hago una encuesta de censo. Sí, a ver. Por el censo que viene ahora. Apúrese que recién me levanto. A nivel novias, ¿no? ¿Usted tuvo más de una novia? ¿Qué tiene que ver los pescados con la novia? Espere, déjeme llegar. Puede ser. No. No, sí, a lo largo de la vida uno tiene novia. Bueno, alguna vez, no le digo quién, no le pregunto quién, ¿alguna vez tuvo una novia que tuviera pecera en su casa? Me parece que no. ¿Vio? ¿Algún amigo que tuviera pecera en su casa no vale Guilespi? No. ¿En serio? ¿Vio? Yo tampoco. No, algún amigo sí, me tengo que acordar. Sí, antes se usaba. Antes se usaba. Antes se usaba. Yo tenía mi casa pecera. Por ahí ibas a visitar a algún amigo del colegio y había una pecera. Ahora no me acuerdo yo puntualmente. Pero es muy probable que Dorio haya tenido un... No quisiera ser pez de la pecera de Dorio. No quisiera ser... ¿Sabe lo que... Una de las cosas que me olvidé de decir, los que tienen pecera, tienen que tener una vieja adentro. Ah. Una vieja del agua. ¿Cómo una vieja? Porque, claro... Qué feo que hable así. No. Se llama así. No, bueno, sí, se llama así. Es el nombre. Parece que el tiempo no pasara. Claro. Se llama Nélida. Se llama vieja del agua, señor. Se llama Nélida. La vieja del agua, que es una forma también de... Como el pez... Es una forma de mantener el acuario limpio. Vamos a decirlo así. No, no, no quiero entrar en detalles. No es el limpiafondo. Es el detalle porque mucha gente que está comiendo... Muchos peces comen la comida, pero la vieja del agua come... Se come... Ahí está. De lo que más hay. Como tantos. Come de lo que más hay. Ahora, la vieja del agua, ¿ese no es el limpiafondo? El limpiafondo. Ah, sí. Se va comiendo todo lo que dejan los demás. Sí, sí. Es feo el limpiafondo. El limpiafondo, bueno, pero hace un trabajo que es maravilloso. Sí, pero tiene el color de su alimento. Es así. Sí, es feo, feo pescado. Bueno. Hermoso viaje por el mundo de los peces. A mí no me gustan los restaurantes que tienen pecera. Bueno, muchas veces el restaurante es de comida japonesa o china. En algún momento te la comes. Sí, es como medio impresionante, porque en general sirven pescado en esa vez. Sí, claro, claro. Y no, no, es feo. Y creo, tengo entendido, aquí me parece que no hay, pero estuvimos en Ushuaia y en algunos restaurantes agarran alguno de esos pescados y se los cocina. Es como si a usted le agarraran el chancho. Claro, claro, sí. Le pide un sándwich de chorizo al tipo con un revólver al fondo. Señor. Y le pide un chancho. No, señor. Bueno. Bueno, vamos a ver qué dicen acerca de este espinoso asunto. Señor, por favor. Los oyentes. Bueno, mensajes que llegan al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Muy bien. Nos escribe Marisa de Luján, justamente de Luján de Cuyo, en este caso. Dice, buenas noches, vengadores. Lo sigo hace muchos años y espero que vengan a Mendoza pronto. Bueno, es una fecha que tenemos ahí pendiente, ¿no? Sí, sí, así es. Quedó desde la pandemia. Sí, señor. Aquí, mire, Lucy Altuna, que es de Pergamino, dice... Anoche escuchaba el tema de los almanaques. Sí. Yo me acuerdo que mandaba hacer almanaques que aquí los llaman de taco. No, no. En todas partes los llaman de taco. Ah, sí. No es algo de Pergamino. Es el que digo yo, el que va arrancando las hojas. Sí, claro. Pero es algo muy conocido. Sí, sí. En un taco. Y traía estrofas, versos del Martín Fierro. Muy lindos, pero eran muy caros. Y a ella tiene un comercio y se los daban solo a los clientes más importantes. Se los daban a cualquier Gil que viene a comprar. Claro. Un paquete de caramelo y ya se... No, señor. ¿Tenía una perfumería que sabe cómo se llamaba? No. La perfumería. Qué lindo. Está muy bien. Muy bien. Así nomás. Hola, soy Ana de Resistencia Chaco. Los escucho todos los días por Spotify. Y ayer me emocioné al oírlos cantar Tu Casa Ya No Está. Termino mi mensaje, como siempre, diciendo qué grosso es Barton y un tierno guilepe. Bueno. Mi casa ya no está. Tocaré un poquito. A ver. Me gusta mucho tocarlo. Tocaré un poquito. Tocaré un poquito. Qué lindo, precioso. Hermoso. Muy lindo. Bueno, ¿qué más? Soy Alejandra de San Martín de los Andes. Estamos viajando a Buenos Aires con mi hijo Lautaro. ¿Qué tal? La semana que viene, ¿cómo podemos hacer para conseguir entradas para verlos el jueves en caras y caretas? Para no ir un rato antes, un rato largo antes. Claro, no hay entradas anticipadas. Asegurarse. Claro, es por orden de llegada. La entrada, porque es por orden de llegada, lamentablemente. Yo creo que ahí van a haber incidentes. No, no digas así. Aquí, mire, Cristina de Río Grande me dice, por favor, Barton, acordate el nombre del arte japonés que no es Minué. No. Y es Sumié. Ah. A eso me refería, Sumié. Qué jugador. No, el chapa Sumié. Bueno. Es una... Hola, amigos. ...pictura meditativa. Soy Anabel de Alicante. Ayer Alejandro dio por perdido el subjuntivo en Argentina y me hizo perder la esperanza y me hizo perder la esperanza en mi Uruguay, donde también han empezado a dejarlo a causa de la televisión argentina. Sin ver lo feo que queda. Abrazo. Buenas, vengadores. ¿Podrá el sordo interpretar la canción del Lillera? Desde ya, muchas gracias, es Andrés de Santa Fe. Es así la canción del Lillera. A mi juicio, es muy repetitiva. A mi juicio, es muy repetitiva. ¿Vuelve? Sí. A repetir. Pero podría no volver también, ¿no? Sí, claro, claro, porque es muy... No, no, pero ahí no. Ahí ya empezamos con... Claro, claro. No, es muy, muy, muy repetitivo. Sí, sí. Barton. Hola, genio. Lleve en San Vicente. Es divertido escucharlo con el ruido de la lluvia sobre la chapa, dice. Sí, sí, yo creo que debe ser una combinación linda. La radio con el ruido de la lluvia. Sí. María... El chamo de Mitre. A mí la versión de Malagueña que más me gusta es la que canta Rolón, ya que le hizo un arreglo a la letra muy lindo que dice qué bonitos ojos tienes debajo de las distintas cejas. No, señor. Cuánta maldad, por favor. Dale. María Mercedes Martínez. Hola, queridos Vengadores. Como cada día, espero que llegue la hora para disfrutar del programa. Saludos para todo el equipo de una humilde oyente que no es ni siquiera Poligrilla. Feliz retorno a los programas... Ya es casi reptil. Cuidado, eh. Tenemos aquí un episodio de nuestra sección No estamos solari. Bueno. Porque Víctor de Guernica quiere saber si usted, que es de Monte Grande... Sí. ...fue testigo del fenómeno OVNI del año 2011. Pero claro que sí. Si yo lo conté. Lo contó. Lo contó aquí. Lo conté en el al aire. Pero lo contó... No fue un fenómeno OVNI. Yo no estaría. Fue un meteorito que cayó. Sí, usted estaba. Usted estaba. Fue un meteorito que cayó. Ah, bueno. Entonces no era un OVNI. Era un meteorito. Un domingo a la madrugada yo estaba viendo la televisión con el volumen muy bajo y escuché primero una especie de silbido muy particular. Tipo... Algo así. Y a los pocos segundos... ¡Bum! Sí. ¿Qué? El bombazo. ¿Una bomba? El meteorito que cayó destruyó una casa entera. Lo que le faltaba a Monte Grande era el que cayó el meteorito. Y desde entonces bajó la propiedad de Monte Grande. Una barbaridad porque todo... ¿A quién le gusta? Bueno. Está durmiendo viene un meteorito. ¡Pum! No, y los especialistas dicen que es imposible que otro meteorito vuelva a caer en mi lugar. No, imposible no. Hay una probabilidad. Los baches de la 205 son todos meteoritos. Sí. Ahí la colorada. Se escucha primero los frenos y después... ¡Bum! ¡Bum! Bueno, acá... Mire, Ricardo de Montevideo dice... Los escucho por Spotify y por alguna extraña razón que desconozco... Sí. Me atrasé con los programas y voy por el 10 de febrero. La extraña razón es que no escuchás todos los días. Claro, claro. El problema es que empezó el otoño y cada vez que Guilespi dice que va a anunciar las próximas presentaciones me viene algo que digo no vaya a ser que vengan a Montevideo y me perdí por estar atrasado. No, todavía no. Y puede ser. Ha pasado muchas veces. Sí. Que vamos y nadie se da cuenta. Bueno, pero... Claro. En este caso todavía no está anunciada una fecha Montevideo. Bueno... Eh... Trío, ¿qué tal? Eh... Paula de Alejandro Korn dice... Las bananas me gustan. Sí. Las de Ecuador duras y frescas de la heladera. Sí. Y a mi madre le gustan las bananas bolivianas más chicas y blandas. Sí. Con la cáscara más manchadita. Sí, señora. Y un rato antes sacadas de la heladera. Cuántas pretensiones. Para que se templen. Su mamá... Sí, al final. Es que se acostumbra a comer lo que le da. Bueno, bueno, escúcheme... Cuántas pretensiones tiene Anélida. Pero... Pero que este... Le gusta comer impecablemente con todos los protocolos. Está perfecto. Bueno. Se dice que viejos son los trapos. Cuando un calzoncillo viejo pasa a ser trapo, ¿no es un trapo nuevo? Pregunta Wilson también de Montevideo. Podría ser. Sí, sí. Para mí, sí. Adelante. Cada día canta mejor, sordo. Lo dice Raquel Gaitani. Puede cantar, por favor, Fanfarrón. Se agradece. ¿Quién? Fanfarrón. ¿Pero a quién le dice? ¿A usted? ¿A mí? Si puede cantar Fanfarrón. No, pero yo no canto. Cada día mejor se equivocó. No, sí. Bueno. Bueno. No conozco el tango Fanfarrón. Ah, bueno, muy bien. Mire, qué raro, ¿eh? Es un tangazo, dice ella, ¿eh? Lo voy a indagar. Bueno, Marta, que es de Montegrande, manda saludos. Sin embargo, sin embargo, no menciona nada sobre Girespie. Bueno, ¿qué tiene que ver? Lo omite por completo en el mensaje. Me parece perfecto. Me parece muy... Y es raro porque... Tiene derecho. No lo conocen a usted en su barrio. Me parece fantástico. No lo tiene. Compadrón conozco, pero no es lo mismo. Compadrón, pronto ariado de vivillo, entérenos, amigotes que te siguen, sos pa' mí, aunque te duela, compadre sin escuela, retazo de vaca, compadrón, cuando quedes viejo y solo. Pero... No es Fanfarrón. Capaz que se confundió la oyente. Pero, pero, va, Fanfarrón le queda bien. Fanfarrón. Si te reemplaza, compadrón, por Fanfarrón. Fanfarrón, por Fanfarrón, por Fanfarrón. ¡Pillo! Grita en todo el verano. Dale. Bueno. Aquí nos escribe Ibi Lee y dice, te saluda la nieta de una fiel oyente llamada Inés, y aunque ya no esté ella, siempre te sigo escuchando, me acuerdo de ella, una persona que dejó un vacío enorme, pero siempre se quedará en mi corazón. Muy bien, Cristian de Concordia, que quiere que vayamos allá a entrenar. Ríos, y creo que hay que hacer una pausa, ¿eh? Adelante, please.